Mi nombre es Ida Elisa Ponce Vilca, soy de la región de Puno, represento al colectivo de mujeres audiovisuales Serrania. El paseo fotográfico, fotografiando el Roscasiri y la participación de las autoridades femeninas en el distrito de Pumatapuno, se trató de ir a registrar la festividad del Roscasiri. Fuimos con las integrantes del colectivo Serrania para fotografiar la actividad como tal, sin embargo nos hemos querido centrar sobre todo en la participación de las mujeres, en este caso de las autoridades. Esta festividad trata del cambio de autoridades anuales que hacen y también cómo lo realizan, porque allá se acostumbra cada primero de enero ir hasta Pumata. Cada comunidad lleva a sus autoridades, varón y mujer, y a ellos los atavían de pan, de frutas, que sea en representación de la abundancia y para que todo el año también les vaya muy bien. Se atavían con la rosca, el pan de roscas, que es muy tradicional de allá, y luego hacen un paseo por la plaza de armas de Pumata, y luego realizan también algunas danzas muy típicas del lugar. Queremos visibilizar que en el altiplano no solamente son varones quienes ocupan estos cargos importantes, sino que la labor también recae en las mujeres, y lo llevan también con la misma determinación que podría hacerlo ya sea varón o mujer. Para visibilizar actividades ya sea de corte más de enciclopedia o de corte más de registro de actividades de cultura viva, como es el caso de la festividad de Rosca City. Entonces nos ayuda a nosotras como colectivo de mujeres también a visibilizar la participación exclusiva de las mujeres, o nos hemos querido centrar también con mayor determinación en las mujeres, porque a veces hay un imaginario que en el altiplano o en la sierra solamente son los varones quienes ocupan en gran cantidad, o en la mayoría de casos, quienes ellos ocupan los cargos de autoridades. Sin embargo, pues no es así. Queremos visibilizar su trabajo y visibilizar que hay mujeres que asumen estos cargos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla de Wikimedias de Bolivia, y quiero contarles un poco sobre una actividad que hemos tenido con Wikiaxión Perú. En enero de este año nos hemos trasladado a Pomata en Puno para tomar imágenes de una actividad que se llama Rosca City, que es el cambio de autoridades en el mundo aymara. Hemos tomado fotografías de alto valor con fotógrafos puneños de muchísimo talento, y luego nos hemos juntado con ellos para subir esas imágenes a Wikimedia Commons en una subitón. ¿Y qué es una subitón? Se pueden preguntar. Unas subitón es juntarse entre varias personas y subir a Wikimedia Commons, que es el proyecto hermano de Wikipedia, imágenes de alto valor enciclopédico con licencias libres. Gracias a esta subida de imágenes, el mundo andino está mejor representado en Internet, tanto para los ojos de afuera como para los ojos de adentro, ya que me refiero con esto a que las personas en el mundo andino se sienten mejor representadas en Wikipedia y en el Internet en general. Los invito a ver los resultados de esta subitón de imágenes, y espero que les gusten tanto como nos han gustado a nosotros.